Listo Sigan Sigan a los chicos Bueno Bueno, vos sos el guía Guía Guía, guía no Dale No, no, que joder Bueno, intermedio, ¿y cuál es? ¿Italiano no? Bueno, no En total vamos frenando Lo dejen pasar ¿Cuál es más copada? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás jugando? Después de que vean en la cámara La disparra y te filmo Bueno ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Aleptado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video